¡Ciúbule! Yo soy El Feo y estoy con la gallina evidente del show El Bueno, La Mala y El Feo La gallina que pronostica los partidos de Brasil 2014 Y ahora le toca la chamba más difícil Porque va a tener que decirnos quién va a ganar el partido México en contra de Holanda Te portas bien gallinita, ¿ok? Ahora sí amigos, El Feo y la gallina evidente del show El Bueno, La Mala y El Feo Pues con la misión más importante Esta gallinita nos va a pronosticar quién va a ganar el partido México en contra de Holanda Y así se lo machaca Ahí vamos, ya, a soltar a la gallina evidente Ahí va la gallina evidente que nos va a pronosticar quién va a ganar el partido de hoy La gallina evidente se va por el lateral izquierdo Y se mete por el lado de México Diciendo que México gana el partido en contra de Holanda